¿Qué son las diferencias entre el modelo de descentralización actual con el modelo de descentralización anterior al año 2008? Radican fundamentalmente en dos principios, el principio de la obligatoriedad y el de la progresividad. El de la obligatoriedad tiene que ver con la necesidad de que todos los niveles de gobierno, sean este gobierno central, gobierno provincial, gobierno parroquial, gobierno municipal, asuman de manera ordenada, obligatoriamente, las competencias que por ley y por constitución les corresponden. En el modelo anterior, esta obligatoriedad no existía. El nivel de gobierno local podía facultativamente asumir una competencia dependiendo de la conveniencia o no que un alcalde, que un prefecto o que un presidente de junta parroquial quería. Y, consecuentemente, los recursos de esa competencia también estaban destinados en función de la capacidad de negociación política que ese alcalde o ese prefecto podía tener. En la actualidad, el modelo de descentralización establece un catálogo de competencias por nivel de gobierno, de tal manera que todas las provincias o los gobiernos provinciales, todos los municipios y todas las juntas parroquiales tengan exactamente las mismas competencias. Y, por lo tanto, es obligación de cada uno de ellos asumir cada una de esas competencias a nivel nacional. El objetivo es que cualquier ciudadano dentro del territorio nacional, no importa si se encuentra en Quito, en Guayaquil o en Cuenca o en cualquier otro cantón del país, pues, o provincia o parroquia, tenga los servicios que tanto el gobierno central como los gobiernos autónomos descentralizados obligatoriamente le deben prestar. Sin embargo, se debe reconocer que las capacidades desarrolladas por los gobiernos autónomos descentralizados son diferentes y, por lo tanto, ahí viene el segundo principio, el de la progresividad. Es importante que, en un momento dado, poco a poco los gobiernos autónomos vayan asumiendo estas competencias que les son obligatorias. Sin embargo, la intencionalidad del modelo de descentralización actual es precisamente que, en un momento dado, todos los niveles de gobierno tengan las mismas competencias y, por lo tanto, todos los ciudadanos tengan los mismos servicios en cualquier lugar geográfico en el que se encuentren. Estas diferencias entre el modelo actual y el modelo anterior marcan fundamentalmente un beneficio, que es el modelo inclusivo y solidario que actualmente podemos tener. Es inclusivo y es solidario porque la totalidad de los gobiernos autónomos asumen las responsabilidades, pero también existen mecanismos de redistribución de los recursos para asumir esas responsabilidades. En el modelo anterior, cada gobierno autónomo podía asumir lo que consideraba, pero a su vez los recursos que políticamente y clientelarmente podía acceder. Eso nos convirtió en un país absolutamente inequitativo y, consecuentemente, con gobiernos autónomos de primera categoría, de segunda categoría. En la actualidad, el nuevo modelo lo que trata es de unificar equitativamente la distribución de las competencias y de los recursos. La distribución de las competencias y de los recursos.